Invitamos a escuchar este reportaje. Bueno, y les pedimos perdón a todos los rockeros que estaban enganchados con los Rolling Stones, que después vamos a pasarlo entero este tema. ¿Lo vamos a... prometemos pasarlo entero? Sí, lo completamos. Sí, totalmente. Está en línea Andrea Zarnari, es presidenta de la Federación Agraria Argentina, y qué fuerte que es, bueno, hablar de una mujer, en este caso en el sindicalismo agropecuario, ¿no? Está Andrea para saludarla. Hola, Andrea, ¿cómo te va? Alejandra y Beba, te saludamos aquí en 6AM, en Aire de Santa Fe. ¿Cómo andás? Hola, Andrea. Hola, Alejandra. Bien, muy bien, por suerte. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, gracias. Lamento cortarle los Rolling Stones a los oyentes, pero ya tendrá tiempo. No, 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 pero esto era más importante. Despreocupate que ya vamos a ir con rock and roll dentro de un rato, así que no te das problema. Te gusta igual la música, me imagino. Claro, por eso los rollys me gustan también, así que estaba escuchándolas. Bueno, André, llegó un momento importante para la Federación Agraria, pero importantísimo para vos también. La primera mujer en llegar a ocupar un cargo de estas características. Un segundo, André, porque... Se mutió. No sabemos si es acá o... Sí, acá no es. A ver si podemos... A ver. A ver si te podemos escuchar nuevamente, André. Yo me escucho muy bien, con un poquito de ruido por ahí, pero las escucho. Ahí está. A ver si te... El problema es que se corta el audio, tal vez es por la señal. Te llamamos por teléfono, ¿te parece? Para poder aprovechar la nota porque es muy importante y no queremos perdernos nada de lo que decís. Dale, dale, dale. Ahí está, ahora vamos a hacerla por teléfono. La nota con Andréa Sarnari, es presidenta de la Federación Agraria Argentina, que tiene una historia muy ligada al campo. Y vos sabés que estaba viendo que no es la única mujer. En el campo empezó a tener, las instituciones del campo empezaron a tener peso las mujeres. Llegó, por ejemplo, se hicieron las elecciones en la Sociedad Rural Argentina, ahora creo que a fines de septiembre, y por primera vez en la Sociedad Rural Argentina también va a haber una vicepresidenta mujer. Es impresionante, Cata, porque, bueno, es un sector que siempre estuvo liderado por hombres. No solo liderado, sino que en todos los ámbitos. Y la mujer estaba muy por afuera de lo que es el campo y de los trabajos del campo también. Aunque siempre formó parte del campo porque son familias ligadas al campo, pero que siempre en todo lo que era institucionalmente quedaban al margen. Exacto, estuvieron invisibilizadas dentro de su trabajo en el campo porque tenemos a muchísimas mujeres trabajando en distintas áreas, pero nunca con los cargos altos que esto requiere. Ahora sí la tenemos conectada, Andrea, por teléfono. Andrea, ¿me escuchás bien? Ahora sí las escucho. Perfecto. Decíamos, qué importante que es para la Federación Agraria, pero también para vos tener esta oportunidad de encabezar la institución, ¿no? Bueno, es desde lo simbólico, digo, muy, muy importante, porque significa eso de visualizar un trabajo que en la cotidianeidad hacemos permanentemente las mujeres y desde hace mucho tiempo. En lo personal es un desafío por lo que implica el lugar de responsabilidad, ¿no? Y de las cosas que uno piensa o ha pensado o ha proyectado conjuntamente, porque lo que sucede en la organización no es siempre colectivo. Estos no son cuestiones individuales o de reconocimiento solo individuales. Acá hay un trabajo colectivo desde hace mucho tiempo dentro de la organización y que entiendo o así lo percibo, así me lo hacen saber. En esta oportunidad lo que se está visualizando por ahí en mi persona es esto de la renovación, de la juventud, digamos, por más que no soy tan joven tampoco ya, pero soy de una generación joven para la Federación Agraria que ha transitar durante mucho tiempo también la militancia dentro de las juventudes de la Federación y sido formada dentro de la organización. Y creo que eso es lo que se ha puesto en valor. Y finalmente, bueno, lo que ocurre el viernes es un poco da eso, pero en lugar a lo que ha sido la formación dirigencial de la Federación Agraria, que yo vengo de ahí, y el reconocimiento a eso y la apuesta a la renovación y a las ideas, de la dinámica de la organización. Hay que ayornar las entidades a los momentos en que vivimos. Nosotros somos una entidad centenaria con todo lo que por eso conlleva. La historia, los valores y los principios que nos tienen muy cruzados y los tenemos aferrados y los vamos a seguir defendiendo con bien y dientes, pero el funcionamiento de la organización, bueno, requiere que nos adaptemos a los tiempos que corren y a las nuevas técnicas de comunicación, a las nuevas formas de difusión de las actividades, de la formación dirigencial. Bueno, muchos desafíos que la época nos pone por encima. ¿Y cómo se toman esos desafíos, Andrea? ¿Te es fácil, le es fácil a las mujeres también, o a los jóvenes y a las jóvenes, poder implementar estas cosas? Porque es cierto lo que decís, hay otra manera de comunicar también todo lo que ocurre. Entonces hay que implementar redes sociales. Bueno, también la presencia de la mujer dentro de estas áreas donde siempre estuvieron lideradas por hombres. ¿Cómo resulta eso? Bueno, creo que resulta no difícil, no es difícil. El tema es poder encontrar los consensos siempre para poder modificar las cosas que hay dentro de una organización, porque los choques generacionales nos pasan en todos lados. Dice que pasan hasta en tu propia casa, cuando uno quiere hacer cosas diferentes a los padres y a los adolescentes. Y bueno, encontramos una resistencia de los padres a veces por la autoridad y a veces porque cuesta a realizar cambios. Y desde los jóvenes hay una inercia para modificar y ayunarse a los tiempos. Bueno, creo que el desafío es ese, poder hacer los equilibrios que acá nadie tiene excluido. Digo, porque las generaciones más grandes son las que nos transmiten un montón de conocimientos y no hay que descartarlos, todo lo contrario, hay que sumarlos y tenerlos para colaborar desde esa historia justamente, de ese conocimiento adquirido por la vida. Y desde los jóvenes hay que tomar la nueva impronta. Bueno, nosotros hacer ese equilibrio que se puede hacer y que se construya a través del diálogo. Creo que ahí están las claves. Las organizaciones lo que tenemos es que volver a tener mesas de trabajo, con mucho diálogo, volver a convocar pensando en planificar. Creo que tenemos las organizaciones porque la tiene el país. Y esto es lo que yo sostengo y me parece importante. Nosotros como Argentina nos debemos planificación estratégica. No la tenemos. Y ahí vemos cómo nuestros vecinos nos pasan por arriba en algunos temas porque planifican más allá de los gobiernos, más allá de los tiempos cortos. Planifican el país. Y eso es una deuda que tenemos. Bueno, en las organizaciones a escala más chica nos pasa lo mismo. Andrea, ¿cuarta generación agropecuaria? Sí, en mi caso, por paterno, cuarta generación. Y materno, por lo menos dos en Argentina, digamos. Ya después perdí un poco la noción, porque son portugueses. ¿Qué hacían bien en Portugal? Mis bisabuelos, pero cuarta generación de agricultores en Argentina. Y además, ¿puede ser que militás desde muy temprana edad también, o no? A los 13 años me asocié por primera vez al Centro de Juventud Agraria de mi pueblo. ¡Qué bárbaro! Provincia de Buenos Aires. O sea, qué fuerte tener ese 13 años. Ya venía con todo. ¡Ese año! Sí, bueno, en realidad yo nací casi adentro de la Federación Agraria. Lo digo así de esta manera, porque mi papá era dirigente y yo era muy pegada a él. Lo acompañaba a todos lados. Entonces, si tenía una reunión, yo iba, si podía, leía los diarios de la tierra, que era el diario oficial de la Federación Agraria todavía, porque llegaba y era el diario que llegaba al campo, que traía todos los viernes. Cuando venía del pueblo, iba a la reunión de la cooperativa y traía el diario y uno lo leía. Digo, mi vínculo con la Federación Agraria es siempre. Lo acompañábamos a Rosario a los congresos de la Federación Agraria. A mí me gustaba ir a pasear y a ver una juguetería, por supuesto que era chiquita. Pero en realidad estábamos en el Congreso horas y horas estudiando cosas que en ese momento yo no entendía, pero uno va percibiendo y va conociendo a la gente y te lo vas vinculando con la institución. Después, a los 13 años, ya consciente de lo que hacía, me asocié por primera vez y conformamos el grupo de jóvenes en Bolívar, del Centro de Puntura de Simón Bolívar, y así no paré nunca. Ahí sí convencida y cada vez me estoy convenciendo más de la herramienta. Y bueno, seguí todos los pasos institucionales y estuve por todos lados de diferentes roles, lugares, involucrándome con la organización. Claro, y realmente te interesaba, Andrea, porque podés estar acompañando a tu papá o a tu mamá en su trabajo, pero evidentemente ya había algo en vos o viene de familia o está en tus genes, pero hay algo que ya te interesaba acerca de todo esto e investigar. Bueno, sí, soy muy inquieta, eso es parte de mi carácterismo personal. Digo, soy una persona inquieta que siempre me gusta estar estudiando, viendo, leyendo, haciendo. Soy inquieta, es verdad. Pero también, claro que lo que me interesaba, porque era mi mundo, ¿no? Y es mi mundo. Cuando yo era chica, yo vivía en el medio del campo, a 30 kilómetros de la ciudad de Bolívar, que estaba en el campo. No teníamos teléfono, no teníamos televisión, o sea que lo único que teníamos era la radio y lectura. Esperábamos con ansiedad, por ejemplo, los viernes ir al pueblo, que era el lugar donde nos juntábamos con los centros juveniles para ver qué cosas hacíamos, cómo comunicábamos lo que nosotros nos pasaba en la ruralidad, qué necesidades teníamos. Bueno, desde esos lugares chiquititos y de las necesidades cotidianas uno se va comprometiendo. Eso me pasaba. La primera lucha que tuvo que ver con esto que uno piensa del arraigo rural, a mí se me dio a los 12 años. ¿Por qué? Porque cuando yo termino la escuela primaria, no había secundaria en el campo y no tenías que ir al pueblo. Ya eso es un desarraigo para los chicos de la ruralidad, lo que nos pasa a los jóvenes de la ruralidad. Y te tenés que ir al pueblo, entonces ya dejás de vivir con tu familia, te vas a vivir con tu abuelo, o tu familia se va toda a vivir al pueblo porque quieren que sigas la secundaria o que necesitas hacer la secundaria. Ese es el primer desarraigo que sufrimos. Y mi papá, como buen militante que era de todas las acciones con otro grupo de vecinos ahí de la chacra, insistieron y trabajaron por conseguir una escuela rural en el lugar donde yo hacía la escuela primaria. Y así lo consiguieron. Yo pude terminar mi escuela secundaria viviendo mi casa en el campo con mi familia, gracias a esa lucha de todos los vecinos de la comunidad. Mira, esa escuela hoy sigue generando arraigo en la región donde yo tengo el campo, ¿no? En la comunidad que le llamamos la comunidad de la 14, porque así se llama la escuela. Tan importante ha sido para que muchas familias sigan viviendo en el territorio, sigan estando con toda su familia ahí viviendo. Por supuesto que también hay electrificación rural desde hace mucho tiempo, tenemos internet. O sea, hay un montón de condiciones que hacen que eso sea una comunidad poblada. Bueno, a mí ese modelo que a veces parece autoreferencial es lo que me motiva para decirse puede. Tenemos que replicarlo. Claro. Qué lindo. Estaba pensando, me estaba acordando de un dirigente, de el dirigente de la Federación Agraria durante muchísimos años, que era Humberto Volando, ¿no? Un referente de la vida agropecuaria a nivel nacional y de la democracia a nivel nacional también, ¿no? Bueno, don Humberto, para mí claramente fue un referente. Yo, este, no, no, para tan cité, ya era una parte de mi juventud con su presidencia. Aprendíamos mucho. Mirá, yo estaba leyendo discursos de él y escritos de él de los 90, porque siempre me gusta volver a leerlo y a recordarlo. Y el vicepresidente primero, que me acompañe a mí ahora en la Federación Agraria, es su hijo. Ah, mirá. Se lo hizo volando. Así que, bueno, también lo tenemos muy presente en estos días porque nos vamos acordando de anuedotas de don Humberto. Claramente sí fue un referente. Y hablando un poco de esta Federación Agraria y de cómo estás viendo el país, ¿cómo está la relación gobierno-campo? ¿Cómo la estás viendo? Bueno, la relación es buena. Empieza a transitar un camino de más diálogo. Hasta ahora nos había costado bastante encontrar interlocutores válidos. Bueno, empezamos a transitar ese camino y coincidimos, porque nos dan la razón, en un montón de cosas. El problema es que coincidimos en el diagnóstico, ¿no? Lo que no estamos coincidiendo claramente es en el camino que hay que seguir o cómo seguirlo y no estamos teniendo respuestas positivas por ahora en lo inmediato. Estamos necesitando salir de la crisis en la que estamos inmersos con la necesidad de seguir produciendo. Así que, bueno, un trabajo por delante nos espera. Sobre todo, digo, son de propuestas. Nosotros tenemos que tratar de llevar propuestas que sean viables, que no solo salven a productores de nuestra escala, al pequeño y al riano, sino que promuevan de alguna manera que haya más productores, que seamos cada vez más. ¿Y qué es lo que más necesita, Andrea, en estos momentos el campo, de parte del gobierno? En este momento, consulturalmente, necesitamos un alivio fiscal inmediato para poder hacer rentable algunas producciones que estamos en puerta de hacerlas con márgenes negativos. En el país, la soja, estamos a punto de sembrarla pensando que el margen es negativo. No, pensando, no, viendo los números que el margen es negativo. Altos costos de insumos, altos costos de arrendamiento en los campos, altos costos de laboreo, un precio internacional deprimido, una presión fiscal con una retención del 33% es inviable, pensando solo en los números y en las cosas objetivas. A eso le tenemos que sumar que el clima parece no ayudar ni nos va a ayudar mucho para adelante. Así que el panorama no es el mejor. Sí, estamos nosotros en la provincia de Santa Fe viviendo un momento también de sequía que se está dando en todo el país y que hace que las perspectivas no sean las mejores para fines de este año, principios del que viene, ¿no? Sí, claro. Pero lo que no podemos es seguir dependiendo siempre del clima para que no sea rentable, no sea rentable la actividad. Tenemos que tener previsibilidad. Bueno, hacen falta cuestiones más estructurales. Hay, por ejemplo, una buena ley de emergencia, un seguro multirriesgo, cuestiones que hagan herramientas que den previsibilidad productiva, sobre todo al más chico y que no tiene espalda para soportar esa caída. André, un placer poder charlar con vos. Te reiteramos la felicitación y seguramente no será la única nota, sino que es la primera de una serie de notas que seguramente vamos a poder tener a partir de ahora por tu función, ¿eh? Bueno, un gusto, un abrazo grande y que tengan buen fin de semana. Sigan escuchando los bolitos. Ahí está. Dedicado entonces para Andrea. Un beso grande. Un abrazo. Chau, chau. Andrea Zarnari es presidenta de la Federación Agraria Argentina, primera mujer que llega al sindicalismo agropecuario. Como decíamos, un momento en el campo en que empieza a darse la presencia de mujeres, como pasó en la sociedad rural con la vicepresidenta mujer y ahora, en este caso, la titularidad de la Federación Agraria Argentina. Hacemos una pausa a las 8.35. Estás escuchando 6.